Hola, buenas noches. En días pasados he sido señalada, al igual que algunas compañeras diputadas, por haber quitado la palabra bruto a un compañero que estaba haciendo uso de la tribuna, pero que estaba haciendo uso de la tribuna y que durante su intervención agredió a una compañera diputada, sí a una mujer. Y es que en verdad no encontramos otro calificativo para la forma brutal e irrespetuosa con la que ofendió a nuestra compañera diputada. Sabemos que la manera en cómo reaccionamos no es la más correcta, no es la mejor, pero lo cierto es que la forma en cómo se estaba conduciendo desde la tribuna este compañero diputado hacia una mujer es violencia política. Y hemos trabajado muchísimo para fortalecer nuestro andamiaje jurídico en materia de violencia de género y desde luego que no se lo vamos a permitir ni a él ni a nadie. Se ha hablado mucho del tema. Incluso han relacionado nuestra forma de manifestarnos con un tema de homofobia. Y desgraciadamente se ha hablado muy poco de lo que verdaderamente es importante, el haber aprobado el presupuesto para el 2018. Un presupuesto sensible, un presupuesto responsable, un presupuesto que nos garantiza estabilidad, desarrollo, pero sobre todo crecimiento. Un presupuesto que para Quintana Roo está integrado por 22 mil 200 millones de pesos. Un presupuesto que si lo comparamos con el 2017 en materia de género, estamos logrando casi el doble para defender los derechos de la mujer, para defender los derechos de las niñas y de las mujeres. Un presupuesto que nos va a permitir seguir siendo la potencia mundial en materia turística que hoy somos y que queremos seguir siéndolo. Por otro lado, todos ustedes que me conocen saben de mi entrega y mi trabajo, que siempre ha sido mi carta de presentación. Conocen del amor que mi familia me enseñó a tenerle a esta tierra, que nos ha visto nacer, que nos ha visto crecer, que nos ha visto formar a toda nuestra familia. Siempre me he conducido con respeto hacia todas y todos ustedes. Gracias por escucharme, por regalarme estos minutos de su valioso tiempo. Y como siempre, sigo a la orden. Buenas noches.